¡Hola gente linda del coleccionismo! Hoy nos encontramos para ver este Iron Man de Hot Toys escala 1 en 6. Se llama Sneaky y es el Mark 15. Pertenece a la película Iron Man 3. Espero que les guste, es bastante extraño. Les voy a pedir que si pueden se suscriban, den like, comenten y si alguien quiere apoyar el canal va a tener un link de Mercado Pago en la descripción. Esto es lo que vemos al sacar la tapa. Tiene esta parte de cartón para sacar. Y acá lo vemos con su blister protector con los accesorios que trae. Ya los vamos a ver. Y acá lo vemos dentro de su blister todavía. Solamente trae cuatro manos intercambiables. Esta figura es de plástico, no es de cast. Es de las que estuvieron saliendo que todavía no salían metálicas, pero se ve una belleza. Ahí se las voy a mostrar. Primero que nada les muestro que trae esta base circular que parece que puede tener luz LED ahí, pero no. Estas figuras venían con esta base, pero estaba anulada la parte para poner las pilas. O sea que no viene con luces LED en la base. Y trae un palote de esos de stand dinámico para sostenerlo con el gancho para poder abrazarle la cintura. Por supuesto trae su manual de instrucciones y acá les muestro cómo es la base donde tiene anulada la parte de las pilas porque acá no se prende ninguna luz. Pero como base está buena y tiene el agujerito para plantarle el palote. Que este palote se enrosca aquí para poder sostener la figura y con el gancho de la cintura poder agarrarla y poder tener poses dinámicas. Bien, como pueden ver, este es un Iron Man que no es de los más comunes. Miren ustedes todas estas salientes. Ahora se los voy a mostrar en detalle. Es más anguloso. Miren en el pecho cómo sobresale toda esta parte. Por supuesto tiene partes que se pueden sacar. Queda bastante lindo también sin eso. Y tiene acá en las pantorrillas como estas puntas que son muy características de este modelo. Que creo que no salieron en ningún otro modelo. Es como que tienen ahí estos ángulos en las rodillas y en las pantorrillas. La verdad que como figura se ve muy linda. Miren ustedes que por más que sea una figura de plástico realmente los detalles son muy buenos. Realmente increíble todos esos desgastes que tiene la figura. Miren ahí todas estas partes. Cómo se ve ahí el desgaste en la pintura. Por supuesto totalmente articulada. Esta es la parte donde yo les digo que tiene estos ángulos. Todo ahí. Todas las pantorrillas. Ven cómo le sobresale para adelante y para atrás. O sea como que de frente se ve una cosa más o menos normal. Pero poniéndola de lado. Miren lo ancho que es esta pantorrilla. Y realmente acá en la espalda también tiene su trabajito. Miren. Tiene estas salientes. Estas salientes. Quedan muy buenas. Ahí su denominación. Y realmente es una muy linda figura. También difícil de conseguir. Es una figura difícil de conseguir. Seamos realistas. Si bien no es tan cara como sería una D-Cast. Esta tiene su precio. Tiene su costo. Bueno. Me pueden dejar en comentarios qué les parece. Si lo tendrían en su vitrina. Realmente a mí me gusta. Me agrada. Me parece que contrastaría bien con otros Iron Man. Que son más de color rojo. Dorado. Plateado. Este me parece que viene bien. Es bien sobrio. Y tiene esos ángulos que no tienen ningún otro mark. Así es que espero que se suscriban. Den like. Comenten. Y nos estamos encontrando prontito con otra figura espectacular.